Para unas fotos suculentas, sígueme en Instagram. ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Disley y presenta... Y en esta ocasión, ¿qué tenemos por aquí, Heylomsy? Pues tenemos unos bellos juegos de hace casi 10 años, Slayers. Salieron en febrero del 2009. 2009, ya esto. Te voy a platicar la historia de estos juegos. Inicialmente, de hecho, Halo Wars, yo no lo puse a comprar. Lo compré como unos dos años después, hasta el 2011. Y el primero que compré fue este. Esta es una edición normal. Tenemos, obviamente, pues aquí, Halo Wars, dice totalmente en español. Lo compré en México y todo. Tenemos la parte de atrás, un Elite. En la portada principal tenemos unos Spartans. Y literalmente, cuando lo abrimos, pues, ¿qué es lo único que te encuentras? El disco que me gustaba, donde estaba la portada de Halo Wars. Y un instructivo bastante grueso, en donde, pues, te dicen las dinámicas del juego. Este juego yo no lo compré porque yo sentía que era como de esos juegos de PC. Realmente, Halo Wars, creo que nunca ha sido un juego de consola tanto. Sí, no. Yo, la verdad, tampoco quería comprarlo inicialmente. Deben de entender que yo soy pésimo para los juegos de estrategia. Y en cuanto lo vi, dije... No. No. Pero, ¿lo compré? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy un fan de Halo bien estúpido. Me obligaron. Ah, porque aparte tengo esta edición. Esta edición. Esta es la bonita, muchachos. Esta en específico, yo la compré en Estados Unidos porque la de México dice edición especial. Y la de Halo Wars, pues, dice limited edition. Entonces... Es más, si yo trajera aquí mi caja, verían la diferencia. La diferencia. Venga, Halo Wars. El primer mundismo. Pero esta, pues, sí está bonita. O sea, sí había una diferencia antes en las ediciones especiales, muchachos. Vamos a ir checando qué es lo que tiene. De entrada, chequen. La pura cajita tiene ya grabado tanto el Halo como demás. Y es una combinación de la cajita de plástico con la caja de metal. Está sumamente bien hecho. Y la cajita de metal está presente. La caja de metal yo creo que es de las mejores que he visto. Y mira, una curiosidad, del lado de atrás es como la portada de la edición normal. O sea, pequeña curiosidad, ¿no? Como que invirtieron un poquito por ahí las cosas. Sí, se ve preciosa de este lado, evidentemente. Evidentemente la edición especial sí era una edición especial. Y de atrás tenemos también esta. Esta de aquí. Esta de ahí. Y aquí tenemos unos elitos. Entonces, literalmente lo que hicieron fue invertir, pues, los diseños locos. Entonces, cuando la abrimos, ¿qué tenemos por aquí? Mismo disco, realmente la portada no cambia. Mismo manual. Pero hay unos diseños en la caja, en la parte de atrás, que se nota completamente de edición limitada. Y venga, esto está sumamente cuidado como debe de ser. Tenemos también por acá del otro lado, pues... Mi parte favorita. Esta edición, de hecho, yo compré este modo nada más por lo que incluía. Porque aparte traía contenido bonus para Halo 3, que eran los mapas míticos de Halo 3. Mapas míticos de Halo 3. En ese entonces. Primera cosa, una especie de parche del Spirit of Fire, que está buenísimo. Está muy padre. O sea, no es un parche casual. Es un hule de buena calidad, de hecho. Pero está bellísimamente cortado, está bien ensamblado y se siente bien. Tenemos una prima official hintbook. ¿Qué es esto, Hain Opsi? No tengo idea. Eso yo no lo compré en GameStop. Son pistas, ¿no? Pistas. Para los cráneos, para jugar, para estrategias y demás. Eso nunca lo había visto. Esto es contenido exclusivo al 100%. De hecho, y GameStop sí tenía como que ese tipo de convenios con Microsoft y así. Tenemos, mira, esta tela. Hace el honor de abrir estas tarjetitas. ¿Nunca las has abiertas? No. ¿En serio? No, no. No, para nada. Ve nada más, o sea, ve el librito como está. Literalmente está nuevo, como si hubiéramos viajado en el tiempo y hubiera sido 2009. Mira las estampitas. ¿Qué tenemos? Todas las estampitas son básicamente como los datos de cada líder que vas a utilizar. Pero me encantan porque no son chiquitas, son grandes. Se ven muy bien y obviamente están, o sea, es un papel de muy buena calidad, no es cualquier tontería. Dice todos los datos que debes de saber justamente para el juego. Tenemos por acá Halo Wars Genesis, que es un pequeño libro del mismo tamaño justamente que el libro que viene en Halo 3. Y pues es como una especie entre cómic, historietas. Exactamente. Recordemos justamente que Halo Wars fue el primero que se empezó a arriesgar. Ajá, no pasar a Master Chief. Exactamente. Que ya se sale por ahí. Y de Halo Wars ya empezaron también a expandir mucho el lore, muchas cosas ya clavadas para los fans que querían ver historia, que querían pues adentrarse más a ese mundo y también descubrir otras áreas del universo Halo que se empezó a expandir con esta clase de cosas. Así que, ¿qué les parece muchachos si vamos a ponerlo en estos momentos? Y obviamente un Halo Wars, vamos a probarlo con el control de Halo Wars 2. ¿Hailo, qué te parece? El de los Vanish, sí. Si no han visto ese control, muchachos, vayan a verlo aquí y te los dejan en una tarjetita. En una tarjetita que está apareciendo. Muy cómoda. Y pues venga, estamos ahorita emulándolo en un Xbox One X para ver las máximas gráficas que este juego pues nos pueda. Es el Bud Studios, curioso, que fueron los primeros que sus cinemáticas, las cinemáticas de Halo Wars 1, inclusive hasta la fecha, se ven muy bien en verdad. Son sonado. Ahora, en este juego me la viví, muchachos. Vamos a darle un recorrido por el menú. Tenemos Alpha Base, que es la primera misión. Aquí también había cráneos y había esa especie como de caja que podías encontrar. Y el tiempo, el tiempo en doradito. Entonces, pues aquí me la viví un poquito. Tenemos literalmente todas, todas las calaveras. Lo que no tengo en todos es el tiempo. Porque eran misiones difíciles. Y dicho, todas las misiones estaban buenas de alguna manera. Las misiones se podían cooperativo. Dificultad, pues obviamente las dificultades de este. Fácil, normal, heroico y legendario. Tenemos el modo... A ver, vamos a ver unas cinemáticas. Creo que la cinemática como más emblemática de todas es en la batalla en donde están justamente los Elites. Y llegan los Sparsers. Que exactamente, es la de Monsters. Vamos a verla. ¿Te parece Halo? Sí. Para ver las gráficas de verdad que se maneja. Vean, esto en 2009. Ver una cinemática de esta magnitud es como... O sea, hasta la fecha si sacan un juego de Halo y tiene estas cinemáticas, no está nada mal. ¿Estás de acuerdo? Sí, se ve bastante bien. Y de hecho ahí se ve a la Elite Invisible, ya viste. Sí, se alcanza a notar que ya está la Elite aquí como observando completamente. Y esta es una de las cinemáticas como más emblemáticas de la saga de Halo. Y lo que platicábamos hace rato, que no necesariamente tuvo que estar Master Chief en el juego. Como para... Para ser muy bien. Aquí de hecho también sucedió que el Inquisidor, que ahorita estamos viendo que es el Inquisidor, que la van a matar. Spoiler alert, muchachos. Muchos pensaban que era el mismo Inquisidor y que salía en Halo 2. Sí, no, es otro totalmente. Esto ocurre muchos años antes del incidente de Halo incluso, ¿no? Ajá. Entonces, pues aquí está mostrando muchísimos Spartans, así como sus habilidades de combate. Y esa combinación que tenía de ser un juego nuevo, con unas gráficas súper locas, pero que es como un juego de Kung Fu. Ajá. Sí, exactamente, o sea, que sea un juego de estrategia y no solo eso, que también ya metiera más a las personas a lo que es el universo de Halo, otras historias y que probaran otras cosas que no se involucraron directamente por ser maestro y que no se había visto ni probado antes. Entonces, eso está bastante padre. Ahora, este juego, como lo estamos viendo, solamente salió en inglés, no tenía traducción al español, me parece. Es correcto. Así es, solo fue su titulado. Solo fue su titulado, el español, muchachos, pero no tenía una traducción a español completamente, lo cual a mí, de hecho, me gusta. ¿Sabes? En inglés, realmente. Y pues sí, esta cinemática es impresionante. Ahora, el diseño del Inquisidor como que sí es muy parecido al de Halo 2. Yo, de hecho, al inicio como que tuve dudas, dije, a mí nada, es el mismo Inquisidor o no, no sé. Bueno, no estaba tan empapado de la historia, decía, pues, es el mismo, tal cual. Y ahí, o sorpresa o spoiler, lo acaban de matar. Y, pues, sí, güey, y ahí están utilizando la espada y todo. Pero también el final de Halo Wars como que dejó mucho abierto. Sí, de hecho, de hecho, y fue como objeto de polémica por un rato, ¿no? Como que iba a pasar después, qué van a hacer, si sí iba a salir Halo Wars 2 y de cuándo se tardó también, ¿no? Salió Halo Wars 2 y, lamentablemente, siento que Halo Wars 2 no fue ni inclusive tan exitoso como Halo Wars 1, no lo sé. ¿Tú qué dices? Eh, pues, ahí sí, no te puedo decir mucho, ese sí, la verdad, para hacerte honesto. ¿Y eso que te lo regalé, Halo Wars 2? De hecho, sí lo tengo, es que, de hecho, sí lo tengo. ¿Sí? Sí lo tienes, pero ni siquiera has jugado la campaña, no has hecho nada. O sea, vimos la cinemática, sí. Y la cinemática, sí. Y así, pero no el jugado para el cual, nada, shh, de Halo Wars 2. Ahora, estamos viendo en este momento Halo Wars, jugadores del día 975. En su momento, obviamente, esto no llegó a un nivel de Halo 3, pero sí había muchísimas más personas. Y algo que te va diciendo por aquí, mira, ya cuando baja, exactamente no sé cuántos haya, a lo mejor ni siquiera hay ninguno, pero te dice población muy baja, ¿no? Así como no vas a encontrar partida, en donde más podemos encontrar es en un estándar, pues, en la presa, ahí sí está fácil. Pero en los demás, pues, obviamente, ya son listas de juego que más o menos están muy lleno. Todavía tiene el Xbox Live habilitado, o sea, no han quitado los servidores, mucho menos. Y tenemos esto que es la línea de tiempo de Halo. Eso está muy bueno de Halo Wars, de hecho, no me acordaron que existía. Esto está bueno, porque literalmente te va contando como una historia, ¿no? Desde antes de los acontecimientos, obviamente, de Halo. Estamos en el 16 de noviembre del 2498, y Halo se relaciona más como en 2502. ¿No puede ser una cosa así? Entonces, aquí te va contando. El evento de Halo es 2542. Oh, oh. Halo Wars sí es conocedor, así que sí. Vean, y va pasándose, entonces, literalmente, aquí vas leyendo un poquito de la historia, ya te hablan del Cobran, de los Forerunners, el oráculo y demás, y, pues, conforme va avanzando, pues, te vas acercando a la fecha. ¿Qué fecha dijiste, Halo? Sí, vamos a probarte. 2552. 2552. Creo que... Ah, a ver, 2552. Vamos a probar a Halo en este momento. 27 de agosto del 2552. Y ahí se menciona el Spartan 1, 1, 2, 7. Wow, entonces, sí, mira, el Pilo de la Fodom, el Capitán Key, ¿sí? Tiene toda la razón, tiene que dejar toda la razón. Y aquí ya te mencionan que la batalla de Reach está perdida. La caída de los Spartans. Entonces, ya te daba también historia de Halo Reach. De la caída de los años. Que iba a salir el siguiente año, Halo Reach. Eso me gustó. Eso que a veces me gustó. Y aquí está, mira, mira, ¿no? O sea, literalmente, te dice que el Pilo de la Fodom lleva el único Spartan que sobrevivió a todo ese show en Reach. 30 de agosto de 2555. 2552, perdón. Y, pues ya, tal cual te está dando muchísima historia. Esto lo ibas desbloqueando conforme desbloqueabas tanto los logros, obviamente pasando las misiones y demás. Pero sí, es un contexto anterior a los haters conocidos. Y esto me gustó. Está muy bueno. De hecho, algo mejor que no me acordaba. Porque tal cual ahí decía como que se desbloqueaba. Descubriendo las cajas negras, era la excusa, ¿no? Ajá. Encuentras caja negra con información, ¿no? Sí. Valiosa. Con información de la historia directamente de Halo. Tenemos los créditos. El Service Record, que es en donde, pues, estás viendo literalmente. A ver, aquí me va a decir. Todas tus estadísticas. Todas mis estadísticas. Tengo literalmente todos los cráneros. 15 de 15 misiones en legendario. Bien hecho ahí. Bien hecho. Ni siquiera la tienes ni en normal ni en heroico. O sea, lo pasé directo en legendario, como debe de ser. Y después en Skirmish, pues, tengo 47 partidas. 60% casi de porcentaje de ganar. Entonces, era bueno. Ganaba, ganaba de 10, ganaba 6. Más de la mitad. Entonces, era más o menos bueno. Realmente, muchachos. Sí me envicé. Me envicé un buen reto en este juego. Y recuerdo que me gustaba. Al inicio no me atrajo, pero después de un tiempo sí me gustó. Tenemos el contenido descargable también por aquí. Que, pues, obviamente miraba. Mapa de batallas históricas. Pack de guerra. Estrategia de Hedewars. Y bueno, aquí tenemos un tema para... Premium. Premium. Eso es pues realmente... Eso ya nadie lo usa. Ya nadie lo usa. Ya ni siquiera te deja bien bien, ¿no? Sí, es cierto. Campaña que tú dices que en realidad no te gustó tanto. Y es que sí es un juego... Es distinto y es tedioso también. Y en un punto, bueno, yo me encontré pasando de la campaña. Y como que ya después de tres misiones seguidas ya no quería continuar con eso. Porque era básicamente repetitivo, ¿no? Sí, era un poquito repetitivo. Eso sí, tienes toda la razón. A mí en la persona sí me agradó. Pero digo, si no es el mejor Halo, es mucho menos. Halo Wars 2 es un mejor juego. Pero no le fue tan bien. Ya por toda esta cuestión de que también... Al parecer Halo está perdiendo un poquito de fuerza. Pero fíjate que Halo Wars 2 también lo levantó un poquito más por el lado de la historia. Y metiendo, hay cosas nuevas que van a estar muy interesantes para Halo 6. Eso sí me gustó porque lo conectó con el final de Halo 5. Sí. Y se nota que... Era la intención. Era la intención, exactamente. Así que, pues, bueno, muchachos. Llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Si quieren que juguemos algunas partidas de Halo Wars en alguna transmisión. O ya sea, traerlo en video. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Comenten si ustedes, carajos, jugaban esto. ¿Cuántas horas le dedicaban? Y si les gustaba o no. Y obviamente el por qué. A la mayoría, creo, de mis suscriptores no les gusta tampoco Halo Wars. Creo que fue un experimento muy raro. Fue raro. Halo Wars 2 fue raro. Así que, pues, nada, muchachos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! Viene y se presenta solo con esto que supo. Y les traigo ante ustedes uno más que de mi grupo. La cuenta. Queda en ser al quien se enfrenta. Más claro en la guardia, el D-Layer de 60. Es no hiperdorado, va a dejarlo sin aliento. Si quieres, ven y vívelo. Pa' que ves que no es cuento. Soltura. Va matando a cada basura. Novatos que presumen hoy los deja sin costura. Novatos que presumen hoy los deja sin costura.